Dios en su palabra, que por más torpe que sea aquel que lo esté buscando, no se traviará. ¿Por qué no se traviará? Porque hay un Espíritu Santo que nos va a ir a toda verdad, toda justicia. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es agradecido al Señor de poder llegar como cada día hasta sus hogares a través de este su programa Maestras del Bien. Soy su hermana pastora Alba Nelis Luna y transmitimos por este canal Escogido TV, tu canal de bendición. En este día quiero mandar un saludo a una persona muy especial, nuestra hermana y amiga Margarita Peña que nos ve desde Elbrón. Yo quiero mandarle un especial saludo a ella y a su familia, que Dios le bendiga y que permanezcan siempre en sintonía con esta transmisión. En esta tarde también tenemos un invitado, un hermano, un amigo, un evangelista del Señor, el cual vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todo aquel que oye este hermoso canal, ya que aunque quizás físicamente no podemos llegar a usted, pero sabemos que por medio de un audio dice la Biblia que la fe es por el oír, oír qué, las palabras de Dios. Por este audio llegamos a sus hogares, a sus corazones, a sus oídos, que es lo más importante. Mi nombre es Juan Manuel, vivimos acá en Jaina, provincia de San Cristóbal, y nos congregamos en la iglesia de una nueva salvación, mi pastora Sandra Castillo. Y espero que en esta hermosa tarde el Señor pueda llegar a usted por medio de este audio, de esta transmisión, que creo por el Espíritu, que va a alcanzar a muchas personas. Gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor. Así creemos que va a ser de mucha bendición, así que quédate en sintonía. Te invitamos a que te suscribas a este tu canal, que compartas el contenido y que comentes. Vamos a dejar en este momento que nuestro hermano fluya con lo que ha traído de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén, gloria a Jesús. Vamos a aceptar aquello que pueden revisar o buscar en su Biblia. El libro de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 55. Vamos a aceptar leyendo un verso allí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Poderoso eres Jesús. Gloria a Dios. Amén. Por ser palabra de Dios, amable, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Son fieles, son verdaderas. Gracias, Jesús. Ellas son lámpras a nuestros pies, son lombras a nuestros caminos. Gracias, Señor. Ayúdo a vivir conforme a ellas, Padre amado, porque en ellos parece que está la vida eterna, que eres tú, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú obre conforme a tu voluntad y conforme a como tú quieres y te plazca, Señor amado. Tú y es el escenario, tú y es la gloria, tú y es el poder, la majestad y el dominio. En esta hora te presentamos estas palabras, Señor, que sale donde es tu labio. Yo solamente voy a hacer eco de ella, Señor, para que tú te glorifique conforme a tu voluntad y a tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar unos cuantos minutos bajo el tema conectado a una vida que no muere. Ese es el tema al cual le voy a ministrar en esta hermosa hora. Cuando alguien está conectado, posiblemente puedo poner un ejemplo. Cuando usted conecta un abanico, cualquier electrodoméstico eléctrico, que usted lo conecta a la fuente de energía, ese electrodoméstico se mantiene funcionando mientras está conectado a la fuente. Ahora bien, inmediatamente ese electrodoméstico usted lo conecta y automáticamente se apaga, al menos que tenga una fuente de carga que mientras esté conectado se recalgue. Así es la vida de nosotros en cuanto estamos conectando a una vida que no muere. ¿Quién es la vida que no muere? Dice la Biblia que Jesús hablando en una ocasión dijo, yo pongo mi vida, ciertamente la pongo, pero luego la voy a tomar nuevamente. Aquí Jesús se está refiriendo a que la muerte no tenía ningún poder sobre él porque él era la vida. Dice la Biblia de Jesús que en una ocasión Jesús va entrando a una ciudad llamada Naín. Dice que mientras Jesús salía de aquella ciudad llamada Naín, venían hacia afuera o venía saliendo de aquella ciudad una mujer cuyo hijo había muerto. Dice que era el único hijo que tenía. Dice viuda porque también había fallecido su esposo. Una viuda es aquel que su pariente, su esposo haya fallecido. Dice que una viuda iba a enterrar a su único hijo, el cual tenía. Pero aquí hubo un gran problema. Acuérdense el problema que aunque la muerte venía con una caravana de enlutados detrás de ella, también venía Jesús entrando con una caravana de gente que habían visto milagros y prodigios. Dando a entender que aquí hubo un choque, un enfrentamiento de quien? De la muerte y la vida que era Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús va entrando dice que manda para el eférretro. Hay momentos en nuestra vida donde nuestra vida está quizá delante de nosotros está bien, pero delante del mundo espiritual va camino al Seol. Hay momentos donde quizá pensamos de que todo está bien, pero hay un mundo en las tinieblas que no descansa hasta que nosotros dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en este siglo y contra gobernadores de las tinieblas. Ahora bien, cuando nosotros estamos conectados a la vida que no muere es imposible o es algo que no puede ocurrir de que nosotros fallezcamos o partamos de esta tierra a menos de que Dios haya cumplido nuestro propósito en nuestra vida en la vida de Jesús. Cuando nosotros estamos conectados a una vida que no muere es como el Salmo noventa, como el Salmo veintitrés, que dice el Salmo veintitrés que Jehová era el pastor de David, ¿verdad? Que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar y que en lugar de delicados pastos lo iba a hacer descansar, que junto a agua de reposo lo iba a pastorear, junto a agua de reposo lo iba a pastorear. Lo único que se está dando a entender de que aunque David no podía ver a Dios, pero él entendía por el espíritu que había un pastor por encima de él que lo pastoreaba, que aunque él no veía a nadie, quizás físicamente a su alrededor, él entendía que había un pastor por encima de él que lo estaba custodiando, que lo estaba vigilando. Dice que aunque él anduviera, por vaya de soma de muerte no iba a temer mal a alguno porque su vara y su callado le iban a fundir aliento. O sea, dando a entender que cuando nosotros estamos conectados a una vida que no muere, nosotros no morimos cuando el enemigo quiera. Nosotros no morimos cuando el diablo decida, sino cuando el plan de Dios se ha cumplido en nuestra vida. Dice la Biblia, gloria a Jesús, que el que cree en él aunque esté muerto vivirá. O sea, algo como paradójico, algo como contradictorio. ¿Cómo alguien que esté muerto va a vivir? Porque él dice en su palabra, ¿verdad? Que aunque el que cree en él aunque esté muerto vivirá porque él es la resurrección y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por él. O sea, dando a entender que cuando nosotros estamos conectados, ¿verdad? a una vida que no muere, es como él dijo que si él venció también nosotros íbamos a vencer. Que como hacíamos como él venció, nosotros también íbamos a vencer, gloria a Jesús. Hay una historia que me confronta o que me estremece mucho. Es una ocasión cuando Jesús dijo que él iba a preparar morada. Yo le preguntaba, pastora, al Espíritu Santo, ¿cuál era esa morada que le iba a preparar? Y mientras yo le preguntaba, él me decía, así como los ángeles tienen un cuerpo celestial, nosotros también tenemos un cuerpo preparado para nosotros. Él dice, yo voy a preparar morada para que cuando yo esté, vosotros también estés. ¿Sabes cuál morada? Cuando buscamos morada, dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre que va por lugares secos buscando donde es moral, dice que él anda por lugares secos buscando donde es moral. Moral. Jesús habló de hacer morada. ¿Sabes cuál es aquella morada? Cuerpo celestial. Le dice que nuestro cuerpo será transformado en aquel día, dando a entender de que hay un lugar específico, hay un cuerpo en específico el cual usted va a manifestar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una semilla para una semilla germinal, para una semilla germinal tiene que ser sembrada. Por eso dice la Biblia que habló de aquel sembrador que salió sembrando y vio parte de la semilla que cayeron en los espigos. Dice que aquella cuando brotaron, dice que fueron ahogadas. Dice que otras cayeron en piedra, pero esas iban naciendo. Cuando el sol le dio que aquellas rocas se calentaron, dice que ellas también no pudieron salir. Pero hubo una parte de la semilla que cayeron en buena tierra, gloria de Jesús. Dando a entender que no importando donde tú te encuentres, las palabras de Dios tienen que germinal. por eso dice la Biblia que es aquí aquel siervo que cuando aquel don fue entregado a él, se le entregó aquel don, dice que él teniendo miedo o teniendo miedo de utilizarlo, dice que él lo que acabó, entiende, lo enterró. Y cuando llegó el dueño de aquel don, dice que por qué aquel talento él no lo llevó a los bancos. Yo puse, ¿cuáles son los bancos? Los bancos son personas quizás que usted no tiene quizás el entendimiento de que pueda tener la capacidad de aquello que usted quizás tenía, enseñárselo para que él pueda también ponerlo a ejercer. Resultando entender de que cuando nosotros estamos conectados a una vida que no muere, es imposible que nosotros partamos de esta tierra sin que el plan y el propósito de Dios se cumplan. José nunca vio las cintetas como un problema. José vio las cintetas como un pasaporte para entrar a tu destino profético. Como una bici y un pasaporte porque lo mismo que trae José tú bien que dejo sacarlo y vendérselo a la imagen. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los ismaelistas? Los ismaelistas eran los descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El primer hijo de Abraham con aquella clava llamada Gán. Se ha dado a entender que aún los errores de nosotros Dios los coge para cumplir su propósito divino. Amén. Gloria al Señor. Podemos también ver cuando Jesús le dijo a Marta que él era la resurrección y la vida. El que creía que esté muerto vivirá. Exacto. Gloria al Señor. Entonces, cuando estamos conectados a la vida que no muere, como es el tema que tú trajiste, estamos hablando de Cristo. Amén. De ese ser que aunque quizás en un momento corporalmente nosotros podamos morir partir de esta tierra. Gloria al Señor. Dice el apóstol que el morir en Cristo es ganancia. Amén. O sea, que hay una promesa perdurable para aquellos que están conectados a la vida que no muere. No hay esperanza para el que no está conectado a Cristo de vivir eternamente, sino de una muerte eterna. Gloria al Señor. Por eso es importante y este tema que tú has traído va muy acorde, muy familiarizado a la vida de los amigos. La vida que no está conectada a Cristo está conectada a una corriente muerta. Así es. Si se fue la luz ahí mismo. Pero nosotros tenemos la ventaja que estamos conectados los cristianos, los que servimos a Cristo a la vida que no muere, que siempre vamos a estar en función, siempre vamos a estar activos, siempre tendremos la esperanza de como él dijo, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Que así como Jesús hizo milagro en Lázaro, así como Jesús hizo milagro en el hijo de la viuda, como tú lo mencionaste, así Jesús puede hacer el milagro en nuestra vida, porque estamos conectados a la fuente que no muere. Gloria al Señor. Dice la Biblia, hablando, ya que usted trae Dios a la colación, dice la Biblia, el mismo Jesús hablando, él dice, que vosotros, nosotros somos los pampanos y el el abismo. Gloria al Señor. O sea, dice que el pampano que no trae fruto, ¿verdad? Es cortado y echado al horno. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo un pampano no puede traer el fruto si está conectado a la vi, que la fuente de vida? O sea, Jesús está diciendo que nosotros somos los ramilletes de uva y a veces esos ramilletes uno lo ve así, pitoneando y no le ve ningún fruto. Pero llega un momento donde ese pampano tiene que dar tanto fruto para no poder ser cortado de la vida. Gloria a Dios. O sea, que es algo que es necesario, obligatorio, que alguien que esté conectado a la vida dé fruto. Amén. Ahora, el problema es cómo nosotros conectamos, o sea, cómo se conectan aquellos que no conocen, que no saben. Jesús es, la vida aquí es Jesús y usted tiene que tratar de conectarse a la fuente o a la vida que no muere, que es Dios. Amén. Dios dice en su palabra que por más torpe que sea aquel que lo esté buscando, no se extraviará. ¿Por qué no se extraviará? Porque hay un Espíritu Santo que nos va a ir a toda verdad, a toda justicia. Le voy a Jesús. Cuando alguien está conectado a una vida que no muere, la muerte, ni el aire, ni el infierno tienen poder sobre ti porque tú tienes el poder sobre ellos. Amén. Dice que cuando Jesús se lo arrebató, se lo dio a la iglesia. Dice, la muerte ni el aire tiene potestá sobre la iglesia. O sea, el plan es que usted sea parte de la iglesia que aquella que está conectada a la fuente o a la vida que no muere, que es Jesús. Jesús tan poderoso, pastora, que un momento dado yo me encontraba que me hubiesen operado y recuerdo que cuando me esperaron, yo estaba muy bien después que salí del hospital. Luego, mi madre comenzó a darme mal los medicamentos. O sea, dámelo de mal manera. Tanto así que me estaba dando cada cuatro horas me estaba dando 3.800 miligramos de medicamentos. O sea, lo primero que hicieron medicamentos fue comérmelo glóbulo blanco. Luego comenzaron a debilitar la sangre que es el glóbulo ron. Y recuerdo que en ese momento yo me encontraba esa circunstancia tan difícil que Jesús me visitó. Yo recuerdo que cuando me encontraba así, yo me paraba de la cama al baño y yo por dos ocasiones me pasó que yo dejaba mi cuerpo en la cama y me paraba en el alma al baño. O sea, no sé si usted me logra entender. Amén. O sea, el cuerpo estaba tan debilitado, o sea, tan espiritual que yo podía separarme del cuerpo con facilidad. O sea, mi cuerpo estaba bastante de él y recuerdo que una noche mientras yo me encontraba en la situación dos pies gigantescos con sandalas doradas muy grandes. Recuerdo que cuando yo veo esos frente a mi cama yo le preguntaba a la persona de quién son esos pies. Me dijo, mira los pies físicamente, míralos bien, fíjate bien a los pies. Me di cuenta que a los pies de Jesús por los dos agujeros que tenía cada pie. Un pie tenía un agujero cada uno. Y recuerdo que cuando eso me aconteció el espíritu no me dijo, mira lo que te está pasando a ti está en la mano de aquel que me hizo la cruz de Calvario que incluso la sandalia. aquel que tiene poder de vencer la muerte. es algo por el otro de este tema conectado a una vida que no muere. cuando estamos conectados a una vida que no muere por más que la enfermedad toque la puerta de tu casa o entre o pise la puerta de tu casa que eres tú por más que toque tu cuerpo no puede la muerte efectuar su efecto que vino quizás a acontecer porque tú estás conectado a una vida que no muere. Ahora, a los amigos les suelto que tienen que conectarse a la vida que no muere que es Jesús. Jesús, dice la Biblia que Jesús es la fuente inagotable. Jesús es quien nos guía al Padre. Dice que Él es el camino la verdad y la vida es que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Dando a entender de que nosotros sin Dios no somos nada. Por eso dijo el salmite en una ocasión en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Onipotente. Diré yo de la esperanza a mí de Castillo que en conferencia le iba del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Dice la Biblia que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, cuando usted se encuentra debajo del abrigo es imposible que él sea el león no que sea el león aquel que cree que es un león verdad lo encancia a usted. Quiero decirle que el único león verdadero se llama Jesús. Él dijo que Él es el león de la tribu de Judá. Satanás anda como Él no es un león. Él tiene la característica de un león pero no es. Ahora, el verdadero león es aquel que dijo en una ocasión ¿sabes? Si yo vencí vosotros también venceréis. O sea, dando a entender de que no es algo que él dijo a simple vista, no. Fue una promesa. Si yo vencí ustedes también o sea, si yo logré vencer al mundo ustedes por seguro ustedes lo van a vencer. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión que ni muerte ni principados ni potestades ni robados o sea, nada podrá separarme del amor de Dios. Gloria al Señor. O sea, es algo muy poderoso. Y es irónico que en ese tiempo la gente tiene miedo a morir. Exactamente. La gente busca como resguardarse de toda forma posible que si la vacuna que si la mascarilla que si no salgo diferentes medios pero aquí está la fuente que da vida en abundancia y no se conectan y no se conectan a la vida que no muere gloria al Señor. O sea, que es algo que debemos de prestarle mucha atención. Si Jehová no cuida van a ver a la guardia dice la palabra porque él es quien tiene el control de los que a él vienen. Él es quien se encarga de darnos esa vida en abundancia. Por más que nosotros busquemos la vida por otro lado todas esas vidas que la gente busca en ese gozo esa paz es pasajera ficticia pero la vida que Jesús ofrece es la que no muere la que es perdurable y es la que en esta tarde el hermano está hablando de esa vida que no muere que sencillamente es Cristo conectados a la vida que no muere. Amén, gloria a Jesús. Dice la Biblia el apóstol Pablo aquí cuando escribe a los corintios él le hace una pregunta a la muerte que donde estaba su aguijón o sea, que donde estaba su victoria. En otra palabra el único que pudo vencer de la muerte fue Jesús porque el mismo Jesús fue quien creó la muerte. ¿Sabe algo? En un momento dado dice la Biblia que Jesús llevara una mujer y fue sorprendida en adulterio. Dice que cuando Jesús lleva a esta mujer dice que Jesús se encontraba escribiendo en tierra no relata la Biblia que Jesús escribía solamente dice que escribía con un dedo en tierra y dice que los sacrificios fue llevada a esta mujer y dijo mira Raví la ley de Moisés manda que esta mujer fue apedreada hasta la muerte Jesús sigue escribiendo y les recargan lo mismo. Cuando Jesús se para allí como esto quiero decirle que cuando alguien está conectado a la fuente inagotable tú no mueres cuando Dios lo quiera sino cuando Dios diga dice que cuando esta mujer la llevaron allí Jesús se para fíjense algo dice la Biblia pastora que la ley fue una escrita con el dedo de Dios en tabla de piedra el mismo dedo que estaba escribiendo en tierra se para o sea fíjense lo que Dios hace en otra palabra como yo le escribí con este dedo yo puedo abolir la ley mismo que yo escribí o sea es como como un juez que dice una sentencia también ese juez tiene el poder de decartar esa sentencia porque tiene toda la autoridad o sea como Jehová Dios es el juez y el abogado Jesucristo Jesús dice la Biblia que venció la cruz de Calvario y canceló anuló dice que anuló el acta del decreto porque porque él es la vida que no muere cuando la vida que no muere decídese cualquier cosa nosotros nosotros no tenemos ni siquiera el poder para quizá decir cualquier ni siquiera los demonios porque lo principal de la potestad y todas las cosas que usted ve en este mundo fue lo que era por él y para él dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios dando a entender de que la vida que no muere nadie lo creó a él él el creador de todas las cosas por esa causa nosotros estamos conectados y queremos que tú también te conectes a la vida que no muere yo sé que muchas personas están escuchando esta transmisión la vida que no muere aquel que te dice en un momento dado cuando el doctor dice no hay salud para ti y él dice ahora que yo empiezo y te voy a demostrar que todavía hay salud o sea cuando tú has perdido toda la esperanza él es el que dice yo estoy aquí todavía mi palabra no ha salido de mi boca aún todavía él es el que tiene las últimas palabras porque esta mujer era era según por ley esta mujer de Dios se muerta y él salió a ese encuentro y dijo no aún no porque porque la vida que no muere puede abolir esta palabra que fue dicha por mí mismo en otra palabra cuando alguien está conectado a una vida que no muere solamente Dios tiene el destino en sus manos de cualquier cosa que pueda pasar con el estilo poderoso de Jesús esta mujer fue llevada al lugar más indicado donde el juez justo y verdadero donde el que perdona donde ella ya tenía una sentencia de muerte y la sentencia que recibió fue de vida hay personas que están siendo sentenciados desahuiciados por los médicos por alguna enfermedad por alguna dolencia y muchas veces hasta por la sociedad hay personas que han sido desahuiciados quizás por una mala vida quizás por actos delictivos hay gente que dice lo que merece es la muerte gloria al Señor pero que bonita esperanza cuando esas personas pueden tener un encuentro con el dador de la vida que él restaura las vidas y que le da una nueva vida y una vida en abundancia una vida que no muere porque el morir en Cristo es ganancia el morir sin Cristo es perdición pero morir en Cristo es ganancia y cuantas personas hemos visto hemos sido testigos que han sido desahuiciados por los médicos y que por una oración por el milagro de Dios esa enfermedad que para los médicos era incurable que no había forma que los mismos médicos le dicen a las personas cuando van con este tipo de enfermedades solamente un milagro de Dios porque aún la ciencia reconoce que lo que es imposible para el hombre solamente es posible para Dios que él es la fuente inagotable la fuente que da vida la fuente que quiere darte vida en tu enfermedad en tu angustia en tu aflicción yo siempre digo hermano que hay personas que se quitan la vida no es porque no quieran vivir porque el vivir es bueno usted ve a las personas mayores cayéndose y van a los médicos y toman su pastilla porque no se quieren morir lo que pasa es que la gente no quiere vivir la vida de la manera que le está viviendo y para tener un escape recurren a quitarse la vida envenenarse o a darse un tiro pero no es porque no quieran vivir sino porque no quieren ese tipo de vida que están viviendo entonces ahí es donde entra el Señor para dar una mejor vida para dar un cambio de vida porque él es la fuente de vida la vida inagotable el que venció la muerte ¿dónde está muerte tu aguijón? ser un poquito como burlón ¿dónde? dime ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? si tú no pudiste detener al Cristo que te venció y ese Cristo que venció la muerte lo hizo para darnos vida en abundancia gloria al Señor hay algo muy importante que salmita en el Salmo 40 que él dice que con paciencia pero ahí va pacientemente gloria al Señor hay momentos donde el hombre no espera la paciencia de Dios entra un momento de desesperación tan fuerte que no logra esperar la paciencia de Dios gloria a Dios y la paciencia de Dios se tarda ¿tú sabías? claro se tarda tanto que dice que en el libro de Génesis cuando el diluvio dice que esperando en aquel entonces Génesis capítulo 6 dice que esperando en aquel entonces los hombres la paciencia de Dios y Dios al ver que solamente su vecino era el continuo mal Dios decidió arraidar al hombre para la tierra o sea porque la paciencia de Dios llega un momento que está hasta el límite o sea ya Dios no aguanta más entonces Dios no quiere que el hombre se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento o sea dado a entender de que quizá Dios no ha terminado la tierra porque falta un hombre que todavía no lo ha conocido a él que todavía no se ha acercado a él dice que cuando este evangelio se ha predicado a toda criatura entonces vendrá el fin o sea hasta que este evangelio no sea toda persona no lo haya reconocido no lo haya entendido entonces el fin no vendrá porque es que dice entonces cuando se ha predicado este evangelio a toda criatura o sea si hay 10 mil millones de gente en la tierra tiene que ver escuchado el evangelio y haberlo experimentado para que entonces llegue el fin yo creo mi hermano que ha llegado ya o sea que en cualquier momento acontece lo que ha de acontecer porque este evangelio ha sido muy predicado ahora más que nunca aún en este tiempo de pandemia nos pusieron mascarilla nos encerramos en las casas pero la palabra se difundió más porque entonces empezó en los barrios en cada casa en cada plato donde quieras empezó a difundir la palabra de Dios en el mundo entero llegó a más lugares por el internet por diferentes medios solamente falta en el hombre reconocer que la vida estando en la oportunidad de recibir la vida que no muere en cualquier momento acontece que se acaba el tiempo el tiempo es ahora gloria al Señor pues hermano yo creo que hasta aquí Dios nos ha ayudado que ha sido un momento muy agradable siempre hablar de la palabra de Dios es confortable para el alma pero cuando hablamos de la vida que no muere es un privilegio es un privilegio para nosotros como cristianos poder decir estoy conectado a la vida que no muere eso no lo puede decir cualquiera gloria al Señor porque estar conectado a la vida que no muere es estar conectado a Cristo al que dijo yo soy la resurrección y soy la vida el que le dio vida a Lázaro el que le dio vida a la hija de la vida de Nain el que le dio vida a tantas personas gloria al Señor que estaba en un momento ya de desahuciado que estaban en la delincuencia a ese Cristo es que nosotros estamos conectados gloria al Señor y por eso este tema en esta tarde que creemos que va a ser de bendición y así deseamos en el nombre de Jesús que sea de bendición para tu vida gloria al Señor que si alguna persona nos está viendo en este momento y no está conectado a esa fuente de vida pueda hacerlo en este momento pueda reconocer a Cristo gloria al Señor como Señor y dueño de su vida y pueda tener una conexión yo voy a dejar que mi hermana haga una oración por aquellas personas que nos puedan ver que en este momento decidan conectarse a la vida aquel que está enfermo que está desahuciado por los médicos que quizá está huyendo porque hizo algún acto delictivo y están buscando para matarlo en este momento puedes recibir la vida que solamente Jesús da la vida inagotable gloria al Señor Padre te damos gracias en esta hora Señor Jesús mira Señor te presentamos el mundo el universo Señor amado tu creación sabemos y entendemos Señor amado que en el mundo hay mucha necesidad de ti Señor amado te pedimos Señor que tú vengas llegando tocando aquellos corazones Señor yo sé en tu palabra Señor amado que tú eres la fuente inagotable Señor amado que el que viene a ti Padre amado por más sed que tenga será saciado Señor tú eres el pan de vida Padre eterno te pedimos Señor que tú vengas tocando aquellas vidas Señor amado mire en esta hora algunas personas Señor que quieren intentar contar su vida Señor sale a su encuentro como a Saulo Señor Padre te pedimos que tú vengas alcanzando tocando las puertas de aquellos corazones Señor amado te pedimos Señor y te lo depositamos en tus manos Señor amado sabemos que para ti no hay distancia no hay tiempo Padre eterno porque tú eres el tiempo tú eres la distancia Señor eterno te pedimos por aquellas vidas Señor mírese algún corazón que quiera que tú dentro Padre eterno que tú estés presto para entrar Padre amado toca aquellas vidas Señor eterno que necesitan de ti y que te reconozcan Padre amado que sin ti nada nos podemos hacer Dios Santiago Señor Padre que un acercamiento a ti Padre eterno Padre amado te lo presentamos en esta hora Señor Jesús Padre ellos están en tus manos Dios no hay una mano más segura que la tuya Espíritu Santo de Dios Padre te lo presentamos en el nombre poderoso de Jesús aquellas vidas están en tus manos Dios toca la Señora amado permite que puedan acercarse a ti Padre eterno conforme a tu voluntad y a la multitud de tu misericordia en el nombre de Jesús Gloria a Dios Amén y Amén Gloria al Señor pues que Dios le bendiga en gran manera hasta que ha sido este programa Maestras del Bien les sigo invitando a que se suscriba a nuestro canal a que comente que tema le gustaría que le habláramos y hasta este momento estuvo con usted su hermana pastora Albanelis Luna Juan Manuel la Encarnación Dios le bendiga Gracias por ver el video